¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En este corto video solo quería comentarles que pude confirmar que el almacén de construcción no se puede saquear. Lo dejé afuera con dos placas de acero y esperé a que me atacaran. Sin embargo, después de que me atacaron, mi almacén quedó intacto con mis dos placas y el resto de mis recursos. A pesar de esto, mi recomendación sigue siendo que tengan su almacén de construcción dentro de su base, ya que nunca sabemos cuándo Kefir pueda cambiar el almacén y hacer que sea saqueable. Les recomiendo ver este video donde les muestro mi base terminada para que puedan hacerla si les gusta el diseño. De esa forma, el almacén de construcción les quedará en una habitación como esta, en la que queda bien resguardado y es de fácil acceso para nosotros. Por último, quería invitarlos a mi servidor de Discord donde tengo distintos canales, como por ejemplo uno dedicado a hacerme preguntas sobre las Day on Air, otro en donde hago encuestas o incluso uno en donde pueden solicitarme videos. Siempre respondo todos los comentarios aunque a veces pueda demorarme un poco. Quiero pedirles disculpas porque estas últimas dos semanas estaba en proceso de mudanza, por lo que me he demorado mucho en responder los comentarios y en subir videos. Espero ya volver a la normalidad a partir de ahora. Bueno amigos, espero que este pequeño video informativo les haya gustado y les resulte algo en utilidad. Cualquier consulta que tenga, déjenme en los comentarios y con gusto las responderé. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.